Es corriente Aquello ha corrado por primera vez a dos Corriendo en una cuarteta, de lo que no vio mejor Los dueños de una prietita, daban besos por tosos Administrando sus fuerzas, en el caliente demostró Su asejo importante, el vuelo se alcanzó Despistando los relojes, la carrera descargó Alguien no se acabó, se fueron a pagar Unas patitas de verdes, insomnio dejó de hablar Pobrín se la cadete, se lo llegó a descansar Pobrín se la cadete, se lo llegó a descansar Pobrín se la cadete, se lo llegó a descansar ¡Suscríbete al canal!